¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al calor. Cada vez que me vean acá sola es porque en realidad Gisei me abandona. Yo sé que esto no es nada del canal acerca de los vlogs, pero bueno dije ¡Ay me voy a ir! Así que ¿qué tal? Unas grabaditas ahí, a ver qué tal sale, a ver si tenemos material y ya más. Nos fuimos para Bolivia, La Paz, Bolivia. Yo sé que muchos de ustedes van a La Paz, viajan y todo. Conocimos este lugar temático que es Abadakedabra, que es el café temático de Harry Potter. Yo soy Potterhead, así amante de Harry Potter. Lo vi por redes sociales sobre este café temático porque yo no sabía de la existencia y dije, vámonos para allá que yo tengo que conocer este sitio. Y aparte también visitamos los teleféricos. La primera vez que me subo a un teleférico, de verdad, nunca en mi vida había visto uno. También nos fuimos al Mega Center, que es así como su Real Plaza, hace unos 3 años más o menos habré ido. Y había patinaje de hielo, bowling y también a comer sushi. Nunca en mi vida había probado sushi, a ver qué tal nos fue. Ah, y otra cosa, tienen que disculpar, porque solamente grabé con el celular. Todo súper emocionado, vámonos. Y nos olvidamos las memorias. Al final, sacamos a pasear nuestra hermosa cámara que me estás viendo. Sí, te sacamos a pasear, aunque no lo creas. Bueno, lo primero fue que nos bajamos en alto La Paz y tomamos el primer teleférico de ahí arriba. Porque ahí le llaman la feria de ropa americana. Queríamos ir a conocer la mega cachina que nos dijeron que tengamos mucho cuidado. Porque ustedes saben que... La cuestión es que todo estaba súper bien hasta que sí me cortaron la cartera. Gracias al cielo no me robaron nada porque estaban todos mis documentos y mi dinero. Por favor, si van, tengan demasiado cuidado. ¡Hola! Vamos a ir al Monumento del Caído, unas cuantitos. ¿Ya me pasas, no? Y luego al bar de Harry Potter. Me parecía que era lejos, pero al final dijimos taxi. Que un taxi nos querían como 20 bolivianos. Y dijimos como somos puneños, y los puneños somos de buena pata. Vamos a caminar. Gracias. Gracias. Ya nos trajeron las cervezas de mantequilla. ¿Cómo se llama esto? Pastel de Caldero. Pastel de Caldero. Y este es huevo de dragón. Y estas son las cervezas. Las famosas cervezas de mantequilla. ¡Que rico! Vamos a probar qué tal. No manches. Pero luego de estar comiendo un poquito más vimos que adentro tenía un liquidito como asimilando la yema del medio del huevo de dragón. Así que al final... ¿Qué encontraste en el medio de tu huevo? Encontré un lindo crema de yema. Estábamos ya decepcionados porque pensábamos que solo era literal. Pero tiene una rica yema. Y esas cositas de chocolate en tu boca revientan y suena... Pero sí. Súper, súper rico. Aram. Yo me has pedido sangre de unicornio y zumo de mandrágora. Ahí hay un troll. Y ahí están las banderas y las velas. El cielo de Howard es encantado. Lo sé porque leí la historia de Howard. Lo sé porque leí la historia de Howard. Lo sé porque leí la historia de Howard. Lo que también me gusta muchísimo es que tienen las batas de Harry Potter. Túnicas de Harry Potter. Las batas. Las tío amas de Harry Potter. Las túnicas de Harry Potter. Tienen una escoba, esa maletita como donde ponen los... ¿Cómo se llama? Del Quidditch. Tienen un sombrero seleccionador. Te puedes tomar fotos, te puedes poner en la túnica que quieras. Agarrar fotito por acá, fotito por allá. O sea, todo es súper chévere. Te prestan todo para que tomes tu respectiva foto. Ya salimos del bar. Abadakadabra, café tenebroso. Pronto van a abrir otro café tenebroso, digo temático con la temática de Game of Thrones. Estamos camino al Mega Center. Vamos a... De acá del Abadakadabra a unas como 5 cuadras está el teleférico y ese nos va a llevar hasta la final de su estación. Que de ahí a unas 3 cuadras es el Mega Center. Si Google Maps no nos miente. Venga un cable súper grande. Ese no, ese es de luz. Aquí están los teleféricos. Ahí está el Evo. Gracias Evo, gracias Evo. Ahí está la estación que acabamos de tomar la verde. Ya tomamos la roja, la amarilla y la verde. Y la azul. Nos hemos tomado todas las líneas de teleférico. Los más emocionados. Los que trabajan acá son súper amables. Hasta ahora no nos ha tocado ninguna persona así malhumorada ni nada. 20 puntos para este lugar. Y el teleférico Evo te la repaste. Si has probado subterráneo, no, pero el teleférico es... Otra banda wey. Nos falta uno así en Lima, ¿no? No, Lima no. En Arequipa. En Puno. En Puno. Una estación no más allá. Todo Puno. Un segundo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. una sección de juegos así que después de tres años vinimos a quitarnos la espinita y no parece que vamos a seguir con nuestra espinita y ahora vamos a entrar al Bowdoin a ver si no está tan lleno ah y Mi dedo tiene que asomplarse, peta mucho. Rampage. Y terminamos nuestra línea, pedimos sólo una línea que son 20 tiros y ya las terminamos, yo gané. Ya nos pusimos nuestros zapatitos porque te dan otros zapatos especiales y ahora vamos a continuar yendo a buscar nuestro sushi o a ver qué encontramos. Nos despedimos del móvil, hasta la próxima, bye. Mi casa es la batería, una super batería chévere. Ya nos trajeron el sushi, qué tal? Vamos a probar, pescadito, arrocito y salsita. Y ahí ya no pudimos grabar porque ya estaba oscuro, literal. Pedimos, ¿cuánto estaba? 15 bolivianos. 30 bolivianos. Literal, o sea, nada del otro mundo. O no sé, capaz otro tipo de sushi, pero lo que comimos ahí, o sea, un bocadito y ya está, el pescado. No, o sea, no, 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 no. Y eso es todo. Así que yo me despido. Gisein, por favor, vuelve, ya no me dejas hacer esto sola. Y nos vemos al próximo video que les traemos algo super chévere. No se lo pueden perder, Gisein seguramente ya está llegando para estar aquí conmigo porque nosotras somos una, no solamente dos. Nosotras somos una, no solamente dos. Así que no te olvides de regalarme un like, suscríbete al canal y síguenos por nuestras redes sociales. Y también si quieres sígueme a mí por mis redes sociales que te las tengo por aquí. Así que nos vemos. Chau. Chau, chau.